El alcalde del municipio de Saravena, Yesí Lozano, ofreció 50 millones de pesos de recompensa para las personas que suministran información y se dé con la captura de los responsables del atentado terrorista contra el batallón del ejército general Rebeis Pizarro. Hoy los invito a que denunciemos, a que ayudemos a las autoridades, que para ello hay una recompensa hasta de 50 millones de pesos para dar con los responsables de estos atentados terroristas que tanto daño le han hecho a la sociedad civil y tanto daño le están haciendo a la institucionalidad. Ayúdenos a identificar a estos terroristas y de esta forma viviremos en paz en esta región de Saravena. El exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal, prenderá el ventilador en la Jurisdicción Especial para la Paz, JET. Se comprometió a decir la verdad sobre los políticos del Departamento de Arauca que tienen vínculo con los grupos al margen de la ley. Un gigantesco árbol se vino al piso en la vía que comunica al municipio de Fortulco en el centro poblado de La Esmeralda, en Arauquita. El árbol causó daños en las redes eléctricas del sector. La Policía Nacional capturó en Arauca, capital, cinco personas, al parecer disidentes de la FARC, que se dedicaban al microtráfico en la cancha de los guires. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. La Asamblea Departamental de Arauca clausura su periodo de sesiones ordinarias en el día de hoy. Los proyectos presentados por la Administración Departamental fueron aprobados por la Duma Departamental. Música 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 ¡Gracias!